Es un chico de paros por aquí arriba Ok, estamos en el barrio Gente, a gente Pateo uno Pateo dos Ahora si va a tener que jugar con más cuidado Ahora Bueno, la partida de ahorita Claro, pero es que estamos contra el trío Si, estamos contra el trío Si viene gente Voy a ir por la ventanita Si, voy contigo No hay ventanita Mierda, cae por la derecha Centrado por el otro lado Vale, ya tengo arma Hay uno al frente mío Justo aquí Detrás de esto Detrás de la pared Tiro 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 Mierda Echa para atrás Echa para atrás Echa para atrás Echa para atrás Tan arriba Y aquí también cayó gente Que puta madre Escucho pasos ahí Por aquí Vale Tiro 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 Vámonos Muerto, muerto, muerto Tienes mochila Es que nos disparan de tren Tienes mochila Si, lo vi, lo vi Vale, vámonos Ahora sí, vámonos a la tienda A comprar cajas Ok, los veo Tiro 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 Mira a ver si le entro a este en silencio Vale Creo que salto No sé, no estoy seguro No, está ahí en la escalera Ha puesto C4 en el cuerpo, bro Vale En la escalera Ah, es que me está pegando con un... Le he matado Con un C4 ¿Cómo se llama? Tienes necesito ayuda, bro Estoy en la mierda Me estoy curando y voy Vale, vale No, ya estoy safe Vale Vale, tipo está por fuera, viste Sígueme, sígueme Vale, vale Hasta aquí, hasta aquí adentro Hay otra parte, cuidado Vale, vale Ten cuidado, ten cuidado Hay otra parte más, tres partes, tío Hay otra parte, tú Ya No, creo que hay dos partes más ahí, cuidado Una por fuera y una dentro de las casas Se ha salido Vale Alucinó Tenemos un coche por izquierda también Brackeado ese Ahí está Lo he roto Lo he roto Contigo, un ventana aquí Joder, ese es el de antes se regrió Estoy contigo, estoy atrativo justamente Te está poniendo placa Está por aquí Crackeado Me dio muerte de uno Están arriba Son tres Segundo piso, hay una ¡Una huevonada! ¿Vas a reír? ¡Qué deletida! Vamos a decir una de la Venir, ven! ¡Vale! 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 Te fue al techo de la casa grande Techo, en tu techo En tu techo hay uno Derecha, esta derecha del todo Sigue ahí, salta Y el otro Treinta y nueve metros adelante Si, salió Esta aquí, esta aquí en la chiquita Estamos fuera Estoy jodiendo pues, coño de tu madre Me voy a poner el kart, la M16 va muy mal Cuarenta y cuatro metros al allá Por allá Treinta y nueve Slackeado Allá otro ¿Dónde, dónde? En la caja, creo Este vidrio no se puede romper Erra, me caí Puede subir, perdón, no subí ya De dentro más Dispalan de arriba, bro Justo arriba de tren A ver si tienes otro al frente Tengo dos aquí arriba Tengo dos aquí arriba Ay, mira dónde me sale el poquín Ataca aérea, bro Tengo que ir contigo, viste Voy a tirarme en cinco segundos Están en el techo Necesitamos irnos de una de aquí, bro Vámonos, vámonos de aquí No pasó, no Si no nos van a sacar de lo lindo Hay uno abajo Ativa Vale, y aquí estamos arriba del todo Gente, al frente Batido uno Batido dos El otro está dentro de la casa No está, arreglino No, es otra parte No, es otra parte Vamos por la izquierda Que al parecer es más segura Tiene un tío al frente Vale Es a un tiro, lol Ah, este se muere, este se muere Eh, la paliza Ahí lo veo Recargo Vale Vale Ok, escuché pasos Yo no tengo fantasmas, si tengo una grande Hay uno justo aquí al lado mío A 8 metros Justo en esta ventana, a la derecha Creo Creo ¿Aquí va? ¿Aquí va? ¡Yo hay, yo hay! ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué estamos ahí? Estabamos ahí solamente un segundo A la derecha A la derecha A la derecha Petra Para la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Bueno, pues lo hicimos bien Bueno, pues lo hicimos bien Lo pasé de juego versus trío Lo jugamos Lo hicimos muy bien